Caerse de una escalera. Le costó la vida a un hombre de 62 años en el barrio Villa Yanet en Valledupar. Ángel David Romero perdió el equilibrio cuando se encontraba en aparente estado de embriaguez. Su deceso se produjo instantáneamente debido a las graves lesiones que recibió en el cuello. Se trata de Ángel David Romero de 62 años quien falleció al parecer tras caer de una escalera de su casa en el barrio Villa Yanet en el noroccidente de Valledupar. Al parecer Ángel Romero había estado departiendo tragos en el sábado 18 de septiembre de Amor y Amistad. En la madrugada del domingo 19 de septiembre había sufrido un accidente dentro de la vivienda. Las autoridades llegaron al lugar y confirmaron que Ángel Romero había muerto con una lesión que sufrió en el cuello tras la caída. El CTI de la Fiscalía realizó una inspección al cadáver e investiga lo sucedido.